Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Urbesdar, capítulo 2. Os dejo con la casa de la pradera, pecador. Bueno, comenzamos. Primero que veáis un poco la zona, cómo está. Esto no sé yo si es que querían mucho el cactus. Le han puesto una valla al cactus. No, esta valla sería de que se haya puesta ahí en la puerta y la han quitado. Y la han dejado aquí. Bueno, como veis, se ve bastante con síntomas de abandono. Está todo cerrado, todo tapeado. Tenemos aquí un libro. Bueno, catecismo de la iglesia católica. Pues se ve bastante... Este hace poco lo han tirado aquí porque no está mojado ni nada. Vamos a seguir. A lo mejor es posible que estén haciendo obras. Otra valla. Están guapísimas estas vallas, eh. Con el óxido y todo. Tiene su encanto. Parece que quieren hacer obras. A ver, tampoco es el tiempo que lleva aquí el saco. Anda, van. Tiene telas de araña que no se ven. Pero están... Pero están... Tocho. Por si queréis arreglaros la casita, tenéis tochos. La fontanería. Compresión, o sea que hay agua. Tenemos agua. Muy bien. Plantitas. No sé qué plantas son. Mira. Aquí tenéis... Aquí tenéis. Parecen naranjas. Ahora listas para consumir. Vamos a subir por aquí. A ver qué hay. Yupi, yupi, yupi. Uf, esto no sé qué es lo que era. Es una jardinera. Para taparse del sol. Ni idea. No lo sé. Y por aquí... Uf, ay. Bueno. Aquí no hay mucho que digamos. Pero por mirar. Seguimos con la casa. Vamos a ver si consigo que se vea un poco el interior. Que va. Si cierran por fuera. Es porque dentro no hay nadie. Estoy listo, eh. No sé si sería un pozo. Tapado. Antiguas columnas. Por ahí abajo de algo. No. Aquí tenéis la casa. Tiene una virgen ahí. Seguimos. Mira esta ventana. Con una cruz. El farolillo está chulo, eh. Vamos a bajar por aquí. Más te la cañas no, porfa. Está todo, 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 está piado. Seguro que alguien les ha intentado el sol. No se ve nada. Bueno, aquí sí que está abierto. Bueno, podemos operar algo. Este es un poco más destrozado. Por si hace mucho sol, tiene que salir un parabrisas. Un para sombras, un parabrisas, yo que sé. Una trampa de ratoncillos. Una trampa de ratoncillos. Esto sería un palomar. Y esto sería donde estarían las palomas. Aquí ya hace mucho tiempo que ni palomas, eh. Esto es una especie de cuña. Lo utilizarían de bebedero. No hay mucho más. Vamos a bajar por aquí, que he visto todavía más. Bueno, más de lo mismo. También para animales. Mira. Así hacen los nidos las avispillas. Arquitectos, que son unos arquitectos. Mira, aquí tenemos más. Otro. Y aquí tenemos nidos de tábano. Son como las avispas. Pero hace más daño. Son un poco más grandes y negras. Aquí hay macetas. Más nidos de tábano. Ah, pero mira. Este está lleno de hormigas. Ve la araña. Se ha enfadado. Este está lleno de hormigas. Qué chulo. No lo he utilizado de casa, a lo mejor. Es un hormiguero. Yo me he echado la vida del tábano. Lo mismo es el hormiguero. Bueno. Vamos a ir. Vamos a seguir. Seguimos por aquí. Hay un coche ahí. ¿De quién será ese coche? Tan feo. Aquí hay un bolso. De flowers. Vacío. Otra casita de estas. Parece un cráneo. Bueno. Y hasta aquí puedo leer. Este es el jacuzzi. Bueno. Pues ya está. Al final no ha habido culebrilla, ¿no? Bueno. Por nada. Vamos a quedar sin culebrilla. No. No vale. Bueno. Pues hasta aquí. El segundo capítulo de Danigar. No hay mucha chicha. Pero bueno. Eso es donde hemos estado. Ahora. Bueno. Vale. Hasta aquí. Segundo capítulo. De Urbesdar. La casa de la pradera. Vale. Y ya está. Vale. Podéis dar like. Suscribiros. Y darle a la campanilla. Así me animáis a subir más vídeos. Y a buscar sitios. Espero que mejore. Sé que solamente me encuentro ruinas. Venga. Hasta luego. No. No.